Hola, yo soy Rodolfo Domínguez Gómez, que vivo en Chalchuguitán, Chiapas. Soy el actor principal aquí en todo el Chiapas y en mi papel yo soy Chiauco. ¿Se van a cantar sonido? Sí. ¡Hola! Estamos aquí en Garriaga, pues viajamos a Mexicali, de Mexicali a Los Ángeles. La Jaula de Oro narra la historia de tres adolescentes que viven la peligrosa experiencia de alcanzar el sueño americano al igual que miles de migrantes. Este filme cuenta con el protagónico de Rodolfo Domínguez, un joven originario de los saltos de Chiapas, quien no hablaba español antes de iniciar el rodaje. Emocionado donde fuimos, donde filmamos, y todo bien emocionado conocer otro país, salir de mi pueblo, y todo bien emocionado. Este largometraje fue recientemente estrenado en las principales ciudades de la república, además de ser la película mexicana con más premios en el 2013 y ganadora del premio Guillo Pontecorvo en el Festival de Canes, Francia, por mejor interpretación de los protagónicos. Cuando llegué a Canes, me sentí muy emocionado porque es la primera vez que fui hasta allá. Yo pensé que solo en donde yo fui por la filmación, solo ahí pensé que hasta ahí llegué, hasta ahí va a terminar mi trabajo, pero todavía no va a terminar, falta todavía. Chauk regresó este viernes a su natal, Chalchihuitán, en Chiapas, recalcando que seguirá preparándose y para invitar a la sociedad chiapaneca a apoyar este filme. Mi pueblo ya ganó un poco por una persona, ganó un poco por la película, que ganó por la jaula de oro. Gracias. Gracias. Imágenes de Alberto Salinas. Moisés Sánchez, 10 Noticias. Todo va a salir bien.